¿Qué es el interés de VITARTI? El interés de VITARTI siempre ha sido promover la innovación en los entornos empresariales del sector agroalimentario. Desde esa línea base organizamos encuentros empresariales que promueven esta innovación. Lo que hoy vamos a tener aquí es un encuentro para hablar sobre tendencias y modelos de innovación que puedan ayudar a las empresas a preparar sus propias estrategias de innovación. Y lo vamos a hacer compartiendo las experiencias de una serie de grandes empresas muy habituadas a desarrollar la innovación. La universidad forma parte de VITARTI. Somos parte de los socios tecnológicos. Y en consecuencia cuando nos dijeron que iban a hacer la jornada y que se iba a hacer la universidad pues encantados de recibirles como una asociación innovadora en el ámbito de la industria alimentaria y también por nuestra propia condición de socios que colaboramos en estos proyectos ya que nosotros tenemos entre otras titulaciones nutrición y dietética. Como vicepresidente de VITARTI representa para mí un honor presentarlo hoy este encuentro sobre tendencias y modelos de innovación. La innovación no es una idea feliz, no es un hecho aislado, no es un eureka lanzado al aire por casualidad, ni siquiera es una aptitud con la que se nace. La innovación es una actitud, una actitud ante la vida, ante los negocios, ante la forma de hacer las cosas. Productos, procesos, formas, todo ello forma parte de la innovación. No solamente crear un producto, es todo lo que conlleva. A lo mejor es un proceso el que hay que innovar y eso nos da lugar a nuevos desarrollos, a ahorros, a desarrollar mayores eficacias. Soy Raúl Ortega, el director territorial de Cajamar. Cajamar hoy está aquí porque hace 50 años el sector no estaba tan de moda y los agricultores y ganaderos no tenían acceso a la financiación, tuvieron que unirse, tuvieron que crear cooperativas de crédito para financiarse a sí mismas. Ha sido el sector que mejor ha superado la crisis, el mejor, el que, como digo, fija población allá donde genera riqueza, pero el sector necesita organizaciones como Vitartis que apoyen la innovación, apoyen la colaboración. Entonces, Cajamar, seguimos apoyando firmemente al sector agroalimentario, apoyamos un clúster como Vitartis que ya se ha convertido en la voz de las empresas agroalimentarias de Castilla y León. El consumidor de 1960 no es el consumidor del año 2010 y seguramente el consumidor del año 2010 no será el consumidor que tengamos en el año 2030 y esto significa que vamos a poder innovar mucho más con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!